María Pombo vivió un susto enorme la semana pasada, cuando de madrugada y a causa de unas intensas contracciones, a dos meses para salir de cuentas, tuvo que ir al hospital para comprobar que todo marchaba bien. Afortunadamente, y como la influencer ha contado a través de sus redes sociales, tanto ella como su hijo Martín están perfectamente y todo quedó en una anécdota. Empecé con unas contracciones que por lo visto son muy normales, o sea que es de madre primeriza total, y nada, me dijeron que está todo muy bien y que vida tranquila ahora. La influencer ha asegurado que el pequeño está dando mucha guerra durante el embarazo. Está dando guerra, a ver si cuando salga es así o es tranquilito, no sé. Está grande, está hiperactivo, o sea que supuestamente es para el 2 de enero, pero no sabemos. Da muchas pataditas, muchas contrasturas. Muchísimas, está a tope dentro. Confiada la mujer de Pablo Castellano nos cuenta cómo afronta el parto. No tengo mucho miedo y estoy tranquila y que pase lo que tenga que pasar. Que nazca bien, que es lo importante y ya yo, pues, veremos. Feliz porque su espectacular casa ya está terminada, María desvela que todavía no tiene preparado el cuarto del pequeño Martín.